Nació con la ilustración, creció con mucha revolución Y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas Desastres no tan naturales en mercados artificiales Invasión extraterrestre, el futuro no será como el presente Club de Roma, Comisión Bilateral, el Fondo Monetario Internacional Chatman House, el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal Bilderberg y las Naciones Unidas, a todos les encantan las ideas globalistas Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana Todo será instantáneo, no habrá lentitud Solo un mundo feliz y una raza sin virtud Estás abducando a tu libertad, a cambio de idioteces y existencia digital A cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad A cambio de abulia en una nueva sociedad La dictadura científica acaba de empezar La dictadura científica acaba de empezar La sociedad postindustrial acaba de cambiar Enbrutecimiento sistemático Pa' que consumas como un maniático Igual de reemplazable como un neumático Estoy rodeado de lunáticos No eres un ser independiente Ya no eres un ser independiente Si no eres un recurso humano Desde que estás en primer grado De derecha o de izquierda De moderado o de extrema Todo es la misma mierda Todo es la misma mierda Socialismo, neoliberalismo Comunismo, capitalismo En fin, son élites haciendo lo mismo Usando la ciencia en nombre de unismo Usando la fe en nombre de unismo Usando el poder en nombre de unismo Haciendo la guerra en nombre de unismo Usando la esencia en nombre de unismo Por los siglos, de 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 los siglos, de